Continuamos con más información. Actualmente, la institución educativa Escuela Normal Superior tiene abierta la inscripción al ciclo de formación complementario para todas las personas que deseen ser docentes. El proceso de inscripción para formación a docentes será hasta el próximo 11 de junio. Ya lo que es la entrevista y la prueba de admisión es el 16 de junio y el inicio del semestre sería el 6 de julio. Para estas inscripciones, como les digo, hasta el 11 de junio pueden llamar a los teléfonos 312-857-6760 o también al 320-692-4948. Acá estaremos prestos y muy contentos de poderlos inscribir para este programa de formación de maestros, maestros que necesita tanto esta región, maestros que van a trabajar en las veredas de Sonzón, de Argelia, de Nariño, también, por qué no, en las cabeceras municipales a formar esta juventud, a formar estos niños que están tan ansiosos de una preparación, de una formación integral y que estamos seguros que los egresados de la normal superior la van a poder brindar con muchísima calidad. Para quienes terminaron el grado 11 en la normal superior, ingresarán directamente al segundo semestre del ciclo complementario. El semestre tiene un costo de 200 mil pesos, pero hay muchas facilidades de pago, inclusive pues les hacen una programación de pago para hacerlo en cuotas, entonces tienen esta oportunidad abierta y vuelvo y les reitero, estaremos felices de tenerlos en esta institución formadora de maestros. Es una inscripción totalmente gratis, pueden llamar a estos teléfonos que les acabé de mencionar, 326-92-4948 o al 312-857-6760. Ya después de que los tengamos inscritos, entonces posteriormente los estaremos contactando para poder hacer la prueba de admisión, que es una prueba muy sencilla sobre todo de comprensión lectora y de algunas competencias que tienen que ver pues como con el trabajo con seres humanos. Para quienes no son egresados de la normal superior, el único requisito es tener el diploma que lo certifique como bachilleres de cualquier institución educativa.